Bueno, yo creo que estamos complicados a nivel no solamente local, sino regional, provincial y nacional, como hoy lo escuchan y lo viven. En particular, nosotros estamos trabajando y viendo en esta segunda ola que hay un mayor número de porcentajes de la población jóvenes que en la primera ola no se vio. Y realmente es muy difícil, se complica mucho más, porque cada vez los jóvenes, las personas en sí, tienen mayor información, se estudian, miran y tratan de, por ahí, evitar lo que es el hisopado. Para hacer un hisopado tenés que hacer, obviamente, un pedido, un hisopado en azofaringeo por PCR contra SARS-CoV-19. Pero, ¿qué pasa? Hay otros métodos que se utilizan, por ejemplo, el test rápido de antígeno. Y eso, generalmente, a veces no se denuncia, no se denuncia un test rápido y te sale si vos tenés antígeno. Y, obviamente, te da positivo. Y la gente que hace, se hace aislamiento, no denuncia y se queda en la casa los 14 días. Por ahí, ellos creen que hace bien, está bien aislarse, está perfecto. Pero ahí sería bueno denunciar esos casos por el hecho de tratar de cortar o hacer el nexo epidemiológico que corresponde para poder hallar y aislar el grupo o la familia que estuvo en contacto con esa familia. Entonces, por ahí yo creo que es una situación compleja que estamos viendo que eso es muy difícil manejarlo. Porque a veces los datos registrados no concuerdan con la realidad y con lo que nosotros vemos en la calle. Pero, Javier, hay que hacer esta salvedad. En tu caso, a ustedes los llaman y le dicen, le reportan, mirá, yo me siento así, me siento asado y vos ves que son muchos más. O sea, que el número que hoy oficialmente tenemos en Acebal de gente con contagio activo no sería ni por asomo el que realmente... Yo creo que no. Recibo todos los días llamadas. Me siento de tal forma, obviamente, yo no puedo decir el nombre y apellido de cada persona o del grupo familiar que están. Pero sí, hay muchos casos y dicen, bueno, mirá, en este caso yo me aíslo hasta hacerme algún estudio. Y bueno, obviamente nosotros estamos todos los días llamándolo. Le brindamos la posibilidad de que se hisopen. Ellos prefieren, por ahí, la familia no... Algunos no hisoparse, algunos sí. O algunos, a través de otros estudios en otra población, obviamente hacen algún test como para ver si tienen el contagio del COVID. Nosotros siempre como médicos, ahora, por ejemplo, estamos trabajando en equipo y somos más en la empresa. Hay cinco médicos. Está el doctor Sangali, que está casi todos los días con nosotros. Nosotros mayormente somos dos médicos de guardia que estamos trabajando acá en el pueblo. Y cuando uno lo vive de cerca realmente da mucha tristeza y mucha pena. Hace poco se fue un familiar, va un afiliado nuestro, que lo vimos con una pena persona joven, que, bueno, habíamos derivado en varias ocasiones al efector correspondiente, que estaba capitado por Bami. Y lo derivamos la primera vez, lo mandaron de vuelta porque no había cama. Dijeron que si no le faltaba realmente el aire, era imposible tenerlo. El problema es así, que clínicamente, clínicamente, el paciente hasta no llegar a una saturación muy baja, de una hipoxemia muy baja, no empieza con dificultad respiratoria. Pero en un aparatito que se llama oxímetro, y la ocultación clínica te da que el paciente hay un compromiso pulmonar severo. Pero la clínica debo verlo y dice, no, no le falta el aire. Obviamente que al principio no le va a faltar el aire hasta que el cerebro registre que hay una hipoxemia. Eso me sucedió la primera vez que lo derivé. Hay una situación muy complicada en Rosario que no lo pudieron mantener. Dijeron, mira, anda a tu casa, que te controlen ahí, y cualquier cosa, si te falta el aire, por favor, volvés al efector. El martes volví a verla clínicamente, estaba muy mal, peor, la volví a derivar, el martes la volvieron a mandar de Rosario a la casa. Porque yo entiendo que no hay cama, no hay, si vos no te vas con una clínica, es decir, una sensación, me falta el aire, no te vas a quedar. Y la mujer, en este caso, era una mujer que había ido, no le faltaba el aire, pero clínicamente estaba muy mal. Se entiende, ahora, el miércoles volví por tercera vez a derivar a este paciente en ambulancia. Cuando lo vieron en esta situación que realmente estaba ya complicada, una sensación de falta de aire, buscaron otro efector y encontraron otro efector. Bueno, quedó ahí, automáticamente a las 12 horas fue entubada, se complicó cada vez más. Al tercer día lo pusieron boca abajo porque no respondía bien y estaba evolucionando muy mal. Y bueno, posteriormente a los 5, al quinto, sexto día, y no llegó, creo, al noveno o décimo día que la persona falleció. Y es una situación muy particular que me gustaría comentar, lo que a mí me llegó de cerca, es que cuando yo le iba a trasladar, me dice, Doc, me llegó la vacuna. O sea, creo que eso fue letal y es imposible borrarse, borrarlo de uno esas palabras y remarcar que la vacuna salva vidas. Igual que la conducta, tanto personal, individual y colectiva. Chicos, a ver, cuando uno ve esta situación, es remarca. Hay que ser responsable y hay que cuidar, tanto personal y colectivamente, por más vacuna que haya, por más, a ver, medicación que haya para tratar de apaciguar algunos síntomas, porque el COVID no tiene un tratamiento específico, el tema es, y el objetivo es cuidarse, descuidarse. No hay otra cosa. Y yo creo que esto hay que remarcar, y si es posible decir todos los días, por más vacuna que llegue, si uno no se cuida, y no cuida al otro, es imposible que no lleguemos a una situación crítica como estamos ahora. Desde afuera se ve el médico, siempre está firme, realmente como para poder seguir trabajando, pero somos personas que emocionalmente llega un momento que es agotador y emocionalmente ver situaciones delicadas, obviamente que te afecta y personalmente llega un momento que uno se cansa, pero bueno, tiene que seguir trabajando porque para eso estamos acá en el pueblo, para trabajar. Por suerte lo estamos incorporando posiblemente dos médicos y la semana vemos si compramos otro médico más, porque hay dos chicos obviamente que iban rotando por otro servicio y se complica. Ahora ponemos el doctor Sangal y la doctora Agostina, nadie que está trabajando con nosotros, y posiblemente la semana que viene incorporamos dos médicos para tratar de oxigenar un poquitito más y descansar al menos dos o tres días más al médico que viene hace un año y un poco más. Así que realmente es desgastador, emocionalmente debasta y lo único que podemos decir es que la única forma que haya una devolución del otro lado es que haya conciencia y cuidado, ya tanto personal como sociedad también. Eso creo que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!